Yo soy la lumbia, mi voz es amor Oye, que cosita tan bonita, es pintura baja Mi voz es del campo, voz del campesino De aquellos que suelen, mitigó su dolor Tu lampa sobre el hombro, detrás de tu baño Obrero que trabaja, mi casa es para ti ¡Vamos a hacer juntos a la fe! ¡Me encanta, baby! Mi voz es del campo, voz del campesino De aquellos que suelen, mitigó su dolor Madres que trabajan, hijos de la espalda Niños que padecen, para ellos es mi voz ¡Este disco es para ti, hermano campesino! Mi voz es del campo, voz del campesino De aquellos que suelen, mitigó su dolor Dinero que escarbar, engañas de la tierra Presos que sueñan, con tu libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!